El mayor general Calixto García ordenó al general de división Saturnino Lora, al mando de las fuerzas de Jiguaní y Bayamo, poner sitio al batallón español apostado en el poblado de Veguitas el 8 de mayo de 1898. Cuando las avanzadas españolas en Veguitas vieron la numerosa presencia en su recta, realizaron disparos de contención mientras el batallón hispano comenzó a evacuar hacia la ciudad de Manzanillo. De esta manera, a las 3 de la tarde, las tropas mambisas dirigidas por el general Lora entraron al poblado de Veguitas, el que fue definitivamente liberado de manos del gobierno español, como había sucedido con Jiguaní, Bayamo, Guisa y Huaycito. Una vez fracasado el gobierno revolucionario de los 100 días, el 14 de enero de 1934, el luchador revolucionario Antonio Guiteras persistió en llevar a la práctica su programa popular y antiimperialista. En sus empeños, Guiteras fundó la Joven Cuba, dispuesto a desencadenar una insurrección como hizo contra la tiranía de Gerardo Machado y el imperialismo yanqui. En busca de armamentos, planeó salir por el embarcadero de Murrillo en Matanzas junto con Carlos Aponte, pero el general Fulgencio Batista, al tanto de cada uno de los movimientos de Guiteras, ordenó su muerte. En un combate desigual, el 8 de mayo de 1935, las tropas de Batista asesinaron a Antonio Guiteras y a Carlos Aponte, símbolos de la rebeldía del pueblo por la libertad. Con el objetivo de recoger unas armas que enviaría el dirigente revolucionario Fran País García desde Santiago de Cuba, el líder guerrillero Fidel Castro Ruz llegó hasta la Loma del Burro, a pocos kilómetros de la ciudad de Bayamo, el 8 de mayo de 1957. En esta operación tomaban parte los capitanes Juan Almeida y Raúl Castro y la heroica Celia Sánchez. Allí estuvieron en la casa del comerciante Afortunado Ricardo y su esposa Petro Nila Saldívar, los que pusieron su pequeña tienda al servicio de los guerrilleros. Dos días esperaron los guerrilleros en Loma del Burro sin que llegase el armamento, pues Fran País había caído preso en esos días. No obstante, las armas llegaron unos meses después por el embarcadero de Lubero en la Costa Sur.